¿Cómo le va, Anabel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Placer tenerla aquí en nuestro espacio. Hoy una videoconferencia con legisladores nacionales y el propio gobernador de Mendoza. Cuéntenos, por favor, sobre los temas que avanzaron o sobre los temas que acordaron. Bueno, el gobernador nos hizo un programa de cómo está la provincia en este contexto, de los casos y, bueno, todas las medidas que se están llevando a cabo. Nosotros, previo, lo hablamos con Omar Félix, Alejandro Bermejo y Marisa Uceda. Juntos le propusimos la composición de una mesa de gestión de crisis para que podamos articular una mesa seria y efectiva, para que podamos articular oposición y oficialismo, para ayudar en todo lo que podamos a solucionar los problemas que, bueno, que están aconteciendo y que van a acontecer. Una mesa como la que ha hecho Alberto Fernández con Larreta y con Kicillof, pero teniendo en cuenta nuestra vocación de ayudar en este contexto y que la decisión, por supuesto, siempre la va a tener el gobernador de la provincia, ¿no? Sí, claro que sí. Anabel, ¿qué opina de este cortocircuito o de este dilema que se ha planteado en las últimas horas? ¿Considera que terminará aquí y punto y se podrá avanzar en políticas acordadas provincia y nación respecto del tema? Mirá, lo tratamos también. Yo te digo cuál fue mi posición. Nosotros entendemos que si cada gobernador quiere sacar ventaja de esto, vamos a tener serios problemas. Creo que hay que ser muy responsables y solidarios. Todas las provincias tenemos diferentes realidades y como escuchaba que contaban ustedes, la Nación ha adquirido 2.000 respiradores para distribuir entre todas las provincias mediante tres criterios. Uno, el demográfico, es decir, la cantidad de población. Otro, la cantidad de respiradores que hoy dispone cada provincia. Y segundo, bueno, la epidemia, ¿no? El nivel de contagio que tiene cada provincia. Y este fin de semana van a llegar 8 a la provincia de Mendoza, que es de la primera partida de 100 que le va a entregar la empresa principal proveedora de respiradores. O sea que la provincia todas las semanas va a ir recibiendo de nación este pedido, digamos, de respiradores que tenemos todas las provincias. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy, muy responsables y solidarios que ese panorama general de las necesidades y las diferencias la tiene el presidente de la Nación. Obviamente que en ese contexto nosotros vamos a apoyar, por supuesto, todo lo que tenga y sea derecho de la provincia de Mendoza que tenga que venir. Pero creo que tenemos que ser solidarios y buscar alternativas de diálogo en este contexto. Y entiendo que poco a poco Alberto Fernández está tomando medidas que están llegando a todos los sectores de la población. Desde los respiradores hasta mañana van a llegar más test a la provincia de Mendoza, que se lo envía a la Nación. Llegarán los primeros. Y las medidas económicas que se están llevando. Llegarán los primeros. Los primeros test, Anabel, le decía que llegarán los primeros test. ¿No habían llegado todavía según lo que dijo la subsecretaria nacional? Sí, mañana a la mañana van a llegar test que manda la Nación a la provincia de Mendoza. Ajá. Y los 8 respiradores en el fin de semana. Le hago esta pregunta como referente nacional, como integrante de una de las cámaras de representantes en el Congreso de la Nación. El propio presidente ha señalado que se prioriza la salud por sobre el tema económico y financiero de la Argentina. Y aquí seguramente en las provincias se sienten las realidades diferentes al Conurbano Bonaherencia, al Gran Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las necesidades y las urgencias son diferentes. ¿Cómo usted entiende o comprende que desde el Congreso de la Nación se va a mantener ese equilibrio absolutamente necesario para que la política llegue de manera federal y equitativa a cada rincón de la República Argentina? Bueno, de la manera que te expliqué con respecto a los respiradores, teniendo en cuenta solamente lo demográfico, este fin de semana llegan el doble de lo que le correspondería a la provincia. Nosotros somos el 4% de la población nacional y llegan 8 respiradores. Pero tienen en cuenta también otras circunstancias, contagios, cantidad de respiradores que tiene cada provincia. Esto se trata de equidad, de solidaridad y de federalismo y creo que el Gobierno Nacional lo está llevando a cabo. Incluso con las medidas económicas, ¿no? Que se hace de una manera limpia a través de ANSES, donde cada ciudadano puede inscribirse. Y le llegan de forma pareja a toda la nación. Han empezado por los sectores más vulnerables, como son los beneficiarios de AUH, jubilados y pensionados. Bueno, los monotributistas y los que no tienen a ver en blanco, digamos. Sí, 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 claro, los sectores informales. Y está llegando en forma igual a todos los ciudadanos y de una manera totalmente, podemos decirle, transparente. Que cada ciudadano puede adquirir sin ninguna intermediación de nadie. Senadora, ha sido usted muy amable, que tenga una linda noche. Muchas gracias y les cuento a los mendocinos lo último. Que estamos en permanente contacto con Alberto, con el Ministro de Salud, con el Ministro del Interior. Y les aseguro que, bueno, que están dejando el alma y el cuerpo y todo lo que son para que salgamos todos adelante. Pero que no es un momento para héroes políticos, sino que los únicos héroes son y van a ser nuestros médicos, nuestros enfermeros, los trabajadores de todo el sector de salud, los policías. Y que para nosotros, quienes trabajamos en la gestión pública, solo nos queda trabajar con humildad y mucho esfuerzo para que el triunfo sea de la sociedad colectiva. Así que, bueno, apoyemos a nuestro presidente en todo lo que nos indica en quedarnos en casa y también lo que indica el gobernador de quedarnos en casa. Y que lo demás está funcionando muy bien y de acuerdo a la disposición que tenemos. Senadora, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.